Un gran clásico, un gran apoyo del propietario, todo, para traerme. Agradecido a todos y agradecido a todo el público presente que vino a ver este clásico. Ganaste como siquiera un caballo muy veloz. Batió el récord, ¿no? Sí, me dicen ahora que batió el récord. No le podía tomar bien el tiempo porque venía con mucho viento cruzado. Pero sí, ganó bien el caballo. No esperábamos batió el récord, pero bueno. Había que correr para ganarle los otros caballos. Son todos muy buenos. Bueno, las carreras estas, menos la corta no es fácil porque donde pestañeas perdés una carrera. Largó bien el mío, me acompañó mucho. Largó bien, siempre viene controlando la carrera. Y bueno, acá arriba es mejor, corrió un poco mejor que los otros acá arriba. Sí, sí, la verdad que no esperaba tanto calor. Y bueno, creo que el viento cortó un poco más el calor. Porque en los voces, yo estuve ahí en los voces hasta recién y hacía mucho más calor que acá. Pero sí. Bueno, ¿dedicarle este triunfo a alguien? En especial a los dueños del caballo, que ellos son los que hicieron todo lo posible por traerme. Porque hoy estaba para ir a correr a otro lugar. Y bueno, de este caballo creo que nadie se quisiera bajar. Entonces aposté por venirme a correr este caballo, correr una sola carrera y no ir a otro circuito y correr tres o cuatro carreras. Más que eso, es contento. Y bueno, se lo agradezco a don Leguizamón que hoy no vino, que es el padre de todos los chicos estos que están acá festejando. Que yo creo que el que más siempre me dijo, este caballo es bueno, es bueno. Y creo que él hizo también una fuerza para que lo viniera a correr yo. Gracias. 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 Gracias.